¡Presenta la dinámica de Don Pepe! ¡Buenas Don Pepe! ¿Me das ochete suavizante? ¡Pero Pameguita! ¡Vas a necesitar más para lavar toda la semana! ¡Es que si no, me sale muy caro! ¡No te preocupes! ¡Ahora podrás ahorrar comprando el nuevo tripac! ¡Viene en tres achetes a sólo dos soles setenta! ¡Y hasta tienes vuelto! ¡Me lo llevo! ¡Ahora sí toda mi ropa quedará suave y con un fresco aroma! ¡Y hasta las medias de fútbol de Juanito oleran rico!